Hay toda una historia detrás, este era un espacio en donde hicimos muchas exposiciones de arte contemporáneo hace 20 años y ahora muta en otro proyecto que se llama G-SALANTENA en donde tenemos distintas actividades. Galería Garage Sala Antena cuenta con una sala de obra, espacio para la exhibición de distintas muestras de arte, así como consultorio, dedicado a compartir ediciones y seminario urgente, en donde se busca propiciar la discusión y el aprendizaje. El también codirector y artista visual Arturo Hernández Alcázar señaló que tras varios años planeando la reconfiguración de lo que fue Garage, al fin se hizo realidad G-SALANTENA. Y recoge varias ideas, varios intentos, varios proyectos, despliegues de exposiciones, convocatorias de artistas que fuimos haciendo cada quien en sus espacios, incluso la selección de artistas también, hay artistas que colaboraron con Garage desde hace muchos años. Explicó que esta coyuntura obliga a replantear el sistema de las galerías dentro de una misma. Entonces lo que nosotros decimos es, no vamos a plantear exposiciones sino despliegues de obra en donde la obra se vuelve un dispositivo que nos obliga a reunirnos a discutir. Y entonces se casan con los seminarios, muchos de los artistas que participarán también van a participar en los programas de seminarios, que apelamos a la idea de reunión y de si tú ya estás invitado a una reunión, ¿qué vas a traer? Y a partir de ahí empezar a encontrar los vínculos, los diálogos, los contrastes, las oposiciones, las alianzas que puede haber entre una obra y otra, como si pusieras un poco la gente a platicar.